¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Seguimos hablando de la última hora sobre Mila Ximénez. Desgraciadamente cada vez hay más novedades que dan a entender que el final es inminente. Cristian Galvez desde su programa de radio en Cadena 100 ha mandado un comunicado muy emotivo diciendo que es muy difícil no llevar a Mila Ximénez esta semana en el corazón y en el pensamiento, que es muy difícil contar con palabras la tristeza de su familia y de quienes nos consideramos sus amigos. Es cuestión de gratitud por los buenos ratos, por los grandes momentos en televisión, por conjugar con todas las letras el verbo entretener. Vamos a seguir entreteniendo esta mañana, decía su programa, aunque sea una mañana un poco más triste, pero sin perder nunca la esperanza, ¿no? Dando a entender con todo esto que es veraz todo lo que está publicando La Razón, El Mundo y los diferentes medios sobre la actual situación de Mila, que para los que no lo sepan está sedada desde el pasado jueves según estas informaciones y estaríamos ante su inminente final. Por decisión propia se dio de alta en el centro donde estaba ingresada porque quería acabar con dignidad en su casa rodeada de los suyos, de su familia y se despidió de sus amigos por vía telefónica. En redes también se ha hecho muy fuerte el hashtag FuerzaMila, donde toda la gente está mandando mensajes de cariño hacia Mila Siménez en estos difíciles momentos y ha llamado mucho la atención lo que está haciendo Telecinco, que es que ni siquiera están mencionando el nombre de Mila en ninguna noticia, en ninguna información. Es más, Terelu en Viva la Vida casi dice algo sobre esto, dando veracidad al tema y cuando estaba hablando Raúl Prieto, íntimo amigo de Mila Siménez, le gritó para que callase y no se siguiera con el tema. Resumiendo, blanco y en botella, yo creo que está bastante claro que la noticia es veraz, que los medios que están publicando todo esto lo tienen contrastado y que Telecinco no mencione nada, que no se niegue ninguna información de las que están siendo publicadas, creo que demuestra que esta vez sí Mila Siménez está en una situación muy crítica y que de verdad esperemos que todo pase lo más rápido posible, sin sufrimiento, ni para ella ni para sus seres queridos que lo están viendo todo desde primera línea y hay que acordarse mucho de ellos también, ¿no? Ya sabéis, darle like como apoyo, comentad con mensajes de cariño, convirtamos este vídeo en homenaje hacia Mila Siménez y esperemos que todo esto se resuelva lo más pronto posible y no se alargue en el tiempo, de verdad. Comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en EscalenaJonjoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!